Podría decir no es para tanto Las cosas que te dije ayer Necesitaba hacer un cambio Sentirme válido otra vez Los amigos ya me admitieron Lo suave es malo para ti Si amor es no decir lo siento La historia llegó ya a su fin Voy a estar mejor Estoy con todos vosotros Sé que somos fruto del amor De amarnos fuerte Al fin vi la letra pequeña En tu contrato de alquiler Y aunque tarde en darme cuenta A mí los ojos se ven No podría estar mejor Que estoy hoy con vosotros Sé que somos fruto del amor De amarnos fuerte De amarnos fuerte No podría estar mejor Yo estoy con todos vosotros Sé que somos fruto del amor De amarnos fuerte De amarnos fuerte Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor